Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Capítulo 1 El comienzo de una dinastía la sangre se acumuló alrededor del cuerpo de Maurizio Gucci. Seis casquillos de proyectiles que estaban en el suelo estaban cubiertos de tiza. Parecía obra de un asesino profesional y, sin embargo, Honorato se había salvado, ¿por qué? El examen del cuerpo de Maurizio por parte de los detectives de homicidios duró una hora y media. Conocer cada detalle de su vida llevaría mucho más tiempo, tres años, para ser exactos. La historia de Maurizio comienza con su abuelo, Guccio Gucci. Nacido en Florencia, Guccio creció influenciado por la artesanía, la historia y el comercio de la ciudad mercantil. Pero cuando era joven, el negocio de sombreros de paja de su familia estaba al borde de la quiebra. A finales del siglo XIX, huyó a Londres, donde encontró trabajo como lavaplatos y botones en el Hotel Savoy. Guccio ganaba poco y el trabajo era exigente, pero su experiencia en el Savoy plantó la semilla de su futuro. Se dio cuenta de que a los huéspedes famosos del hotel les gustaba mostrar su gusto y riqueza. ¿La clave de todo? Su equipaje. Cuando Guccio regresó a Florencia unos años más tarde, trajo consigo sus posesiones más valiosas, sus ahorros y su aguda observación de la élite adinerada. Empezó a aprender los entresijos del oficio del cuero, y soñaba con abrir su propia tienda algún día. Mientras tanto, se casó con Aida, una modista, y tuvo cinco hijos. Una hija, Grimalda, fue seguida por cuatro hijos, Enzo, Aldo, Vasco y Rodolfo. Un día de 1921, Guccio estaba dando un paseo cuando vio una pequeña tienda en alquiler. Estaba cerca de la calle más lujosa de la ciudad, Vía Tornabuoni, Guccio sabía que era el lugar perfecto para atraer a una clientela de élite. Al principio, su tienda estaba repleta de una colección de equipaje importado elegantemente seleccionada. A medida que el negocio crecía, Guccio añadió un taller en la parte trasera, y contrató a los mejores artesanos de la región para hacer diseños personalizados. Ensamblar Una bolsa era en sí misma una obra de arte, con hasta 100 piezas, se tardaba una media de 10 horas. Para producir el cuero característico de Gucci, se alimentaba a los terneros en sus establos, lo que evitaba cualquier rasguño. Luego, los peleteros curaron las pieles y las trataron con grasa de espina de pescado, obteniendo una textura suave y flexible. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cuero escaseó, por lo que Guccio se puso creativo. Introdujo nuevos materiales como la madera, y el mimbre y desarrolló una línea de bolsas de viaje ligeras pero resistentes con una tela de cáñamo especial de Nápoles. Las bolsas se vendían como expresos una mañana de lunes a viernes. De hecho, cada vez era más difícil satisfacer la demanda en general, especialmente de los clientes internacionales. En 1938, Gucci abrió otra boutique en Roma, el patio de recreo de los ricos y famosos. Después de la guerra, la opulenta tienda, toda de vidrio y caoga, se hizo inmensamente popular entre los soldados. Estadounidenses y británicos que buscaban recuerdos de calidad para llevarse a casa. Calidad Eso es lo que Guccio se esforzó y exigió. Siempre vestido con una camisa elegante y un traje elegante, complementado con un cigarro habanero y un reloj de bolsillo dorado, Guccio era típicamente toscano en su altivez, y su huella era evidente en todos los productos que vendía. Después de todo, como dijo más tarde su hijo Aldo, la calidad se recuerda mucho después de que se olvide el precio. Capítulo 2 Nueva generación, nueva dirección Guccio transmitió su impecable gusto a sus hijos, quienes pronto comenzaron a trabajar en el negocio familiar. Aldo, en particular, mostró una temprana habilidad para vender. Impulsó un concepto Gucci de colores y estilos para crear una identidad de marca inconfundible. Promovió el mito de que los Gucci alguna vez fueron nobles fabricantes de sillas de montar, inspirándose en sus diseños, como las correas verdes y rojas, en los pasatiempos secuestres. Creó el ahora icónico logotipo de la doble G. Trataba al personal como a un pariente lejano, lo que a su vez recibía una lealtad eterna, y utilizaba su ingenio para encantar a los clientes. Rodolfo, por su parte, no quería tener nada que ver con el negocio familiar, al menos no al principio. Tenía un sueño diferente, convertirse en actor. Su nombre de usuario era Maurizio d'Ancora, y fue durante el rodaje de una película, cuando se enamoró de la actriz Sandra Rabel, cuyo verdadero nombre era Alessandra Winkelausen. En 1944, se casaron en Venecia, su hijo, nacido en 1948, fue bautizado en honor a los días de actuación de Rodolfo. Pero Gucci estaba creciendo y Guccio y Aldo necesitaban ayuda. Así, en 1951, Rodolfo dejó la actuación para gestionar una nueva tienda en Milán. En la década de 1950, tener un bolso Gucci equivalía a elegancia, y clientes famosos como Eleanor Roosevelt y Grace Kelly acudían en masa a las tiendas italianas. Pero Aldo quería crecer, sabía que Gucci necesitaba conquistar el mercado estadounidense para seguir siendo competitiva. Guccio dudaba en arriesgar todo lo que habían conseguido, pero reconoció el astuto instinto empresarial de su hijo y le dio luz verde. En Nueva York, Aldo abrió una tienda en la calle 58, justo al lado de la quinta avenida, e incorporó la primera empresa Gucci de Estados Unidos. También obtuvo el derecho a utilizar la marca Gucci en los E. U. La primera y la última vez que la marca se concedió fuera de Italia. Apenas. Dos semanas después de la apertura de la tienda de Nueva York en 1953, Guccio murió de un ataque al corazón a los 72 años. Se había librado del amargo drama familiar que más tarde caracterizaría al imperio Gucci. Pero el propio Guccio había preparado el terreno para ello. Había enfrentado a sus hijos entre sí, creyendo que la competencia mejoraría su desempeño. También excluyó a su hija, Grimalda, de la herencia de la empresa a pesar de sus años de lealtad, simplemente porque era mujer. Tras la muerte de Guccio, los hijos se repartieron el negocio. Aldo, libre de expandirse, viajó sin parar. Vasco dirigía la fábrica de Florencia. Y Rodolfo diseñó los bolsos más lujosos de Gucci y supervisó la tienda de Milán. Aldo se convirtió en la fuerza motriz de Gucci. Tomaba decisiones cruciales, aunque siempre consultaba primero a sus hermanos. Casi nunca se tomaba un día libre. Cuando le preguntaron si tenía aficiones, se rió. Y el imperio Gucci creció y creció. En 1960, Aldo abrió la primera. Boutique de Gucci directamente en la Quinta Avenida, seguida de Londres, Palm Beach y París. A mediados de la década de 1960, los productos exclusivos de Gucci, como los pañuelos de seda con motivos florales, y los bolsos de piel con asa de bambú, se habían convertido en símbolos de estatus entre la élite de la moda. Pero se trataba de un mocasín de tacón bajo adornado con un eslabón metálico inspirado en una mordedura de caballo que consolidaría el seguimiento de culto de la marca. En ese momento, los tacones de aguja reinaban supremamente. Pero las jóvenes y elegantes trabajadoras de Nueva York pronto adoptaron la elegancia práctica del mocasín, y su precio de 32 dólares. Para 1969, Gucci vendía más de 80.000 pares al año en los Estados Unidos. La moda de lujo nunca había sido tan accesible ni tan visible. Capítulo 3 Una rebelión, una ruptura y una reunión papá, dijo Maurizio. No puedo dejarla. La amo. Rodolfo se sorprendió. Vio como Maurizio, una vez dócil y tímido, corría escaleras arriba, hacía las maletas y se marchaba. Todo lo que Rodolfo pudo hacer fue gritar, te desheredaré. Pero Maurizio estaba decidido, se iba a casar con Patrizia Reggiani. Se conocieron en una fiesta en 1970, cuando Maurizio tenía 22 años y Patrizia 21, y fue amor a primera vista, al menos para él. Maurizio era alto y torpe, no veía ni sabía cómo hablar trivialmente. Pero cuando la pequeña Patrizia se presentó con un vestido rojo brillante, tacones altos y un espectacular maquillaje de ojos, se enamoró. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que te pareces a Elizabeth Taylor? Preguntó. Ella lo miró tímidamente y respondió, te aseguro que estoy mucho mejor. No sería fácil, pero Patrizia sabía que si jugaba bien sus cartas, pronto tendría uno de los nombres más glamurosos de Italia. Alessandra, la madre de Maurizio, había muerto de cáncer cuando Maurizio tenía cinco años, y él había crecido con su padre cariñoso pero protector. Maurizio tenía un toque de queda estricto y, siguiendo la tradición de Gucci, comenzó a trabajar en el negocio familiar después de la escuela, los fines de semana, él y Rodolfo se retiraban a la finca de Saint-Moritz. Durante los veranos, Maurizio ayudaba a su tío Aldo en Nueva York mientras sus compañeros tomaban el sol en la playa. De joven, Maurizio comenzó a estudiar Derecho en Milán, y Rodolfo le advirtió sobre los escaladores sociales, mujeres como Patrizia. Pero Maurizio no podía mantenerse alejado de su folleto rosso, o pequeño elfo rojo. Patrizia era hija de Silvana Barbieri, una antigua camarera, y de Fernando Rellani, propietario de un exitoso negocio de transporte en Milán. Fernando la mimó con regalos caros, mientras Silvana la preparaba para el futuro. Después de la secundaria, Patrizia estudió para ser traductora. Era inteligente y... Rápidamente aprendió francés e inglés con fluidez, pero su principal pasatiempo era divertirse. A menudo, llegaba a clase a las ocho de la mañana todavía con un brillante vestido de cóctel. Una hora después de alejarse de Rodolfo, Maurizio se presentó en la casa de Patrizia con su maleta con la característica franja roja y verde de Gucci, y rogó a los padres de ella que lo acogieran. Durante el año siguiente, terminó sus estudios, aprendió los entresijos del negocio del transporte y ganó confianza en sí mismo. Mientras tanto, Rodolfo cavilaba con resentimiento y tristeza por perder a su único hijo. Cuando Maurizio y Patrizia se casaron en una ceremonia lujosa, y de alto perfil con 500 invitados en 1972, Rodolfo no estaba allí. De hecho, ninguno de los familiares de Maurizio asistió a la boda. Pero Patrizia estaba empeñada en hacer las paces con Rodolfo y su Mau. Convenció a Aldo, que había quedado impresionado por la determinación y la perspicacia empresarial de su sobrino, ¿de qué? Hablara con Rodolfo. Habían pasado dos años desde la abrupta partida de Maurizio. Pero al día siguiente, cuando Maurizio llegó a la oficina de su padre, Rodolfo lo saludó con cariño como si nada hubiera pasado. Luego preguntó si a la joven pareja le gustaría mudarse a Nueva York para que Maurizio pudiera trabajar con Aldo. Menos de un mes después de la reconciliación, Maurizio y Patrizia se instalaron en la Gran Manzana. Patrizia estaba enamorada de Maurizio y de su nueva y lujosa vida. Llamaron a su primera hija Alessandra en honor a la madre de Maurizio, lo que entusiasmó a Rodolfo. Pronto le siguió una segunda hija. Se llamaba Alegra o Feliz. Y la familia estaba feliz. Por el momento Capítulo 4 Empuja y tira Gucci estaba subiendo y subiendo y subiendo. En 1974, había 14 tiendas y 46 boutiques franquiciadas en todo el mundo. Aldo organizó cenas improvisadas de espaguetis después de los conciertos de su amigo, el ícono de la ópera Luciano Pavarotti. Las veladas se convirtieron en actos de gala en su glamurosa tienda Gucci Galería, donde los invitados bebieron champán, admiraron obras de arte de Gauguin, de Chirico y Modigliani y compraron bolsos y joyas de edición limitada. Mientras tanto, el servicio de Gucci era el tema de conversación de la ciudad. Aldo no aceptaba devoluciones ni reembolsos, y cerraba la tienda todos los días para almorzar, como era la costumbre italiana. La revista New York publicó un artículo de portada titulado La tienda más grosera de Nueva York. Pero todo eso solo alimentó el prestigio de Gucci. Para Aldo, el hecho de que Gucci siguiera siendo propiedad exclusiva de la familia era el mayor activo de la empresa. Cuando Vasco murió de cáncer de pulmón en 1974, sus acciones fueron a parar a manos de Aldo y Rodolfo, el imperio Gucci ahora estaba dividido al 50%. Aldo animó a sus tres hijos a unirse al negocio, y dividió el 10% de sus acciones entre ellos. Quería canalizar las ganancias de la empresa a un nuevo negocio, Gucci Parfums, e introducir una nueva línea, la colección de accesorios Gucci, o GAC. Los estuches de lona para cosméticos, y las bolsas de mano se vendían en los grandes almacenes junto con las fragancias de Gucci. Fue un movimiento lucrativo, pero desestabilizador. GAC pasó de cero a 45 millones de dólares en solo unos años, pero Gucci perdió el control de su factor de calidad y las falsificaciones inundaron el mercado. Tras la muerte de Vasco, el hijo menor de Aldo, Paolo, fue puesto a cargo de la fábrica en Florencia. Talentoso y excéntrico, crió palomas mensajeras y diseñó los primeros artículos de Prea con acento grave Porter de Gucci, en sus bufandas aparecían motivos de pájaros. También se enfrentaba constantemente a Rodolfo por la dirección creativa de la compañía. Para aliviar las tensiones, Aldo llevó a Paolo a Nueva York en 1978. Pero Paolo tampoco pudo lidiar con su autoritario padre. Su sueño era tener su propia línea, la colección página. Cuando Aldo se enteró de sus planes, se puso furioso. «Eres un idiota fantástico si intentas competir con nosotros», rugió y despidió a Paolo en el acto. Mientras tanto, Rodolfo había descubierto la estrategia de Aldo con Gucci Parfums. Contrató a un joven abogado, Doménico de Sole, para que lo ayudara a redactar una campaña para incorporar Gucci Parfums a Guccio Gucci, esto elevaría el control de Rodolfo en el gag del 20 al 50%. También estaba furioso. Solicitó la lealtad de Paolo en una junta de accionistas, pero Paolo se mostró petulante, «¿Cómo puedes esperar que te ayude a luchar contra Rodolfo cuando ni siquiera me dejas respirar?» En respuesta, Aldo cogió un cenicero de cristal que Paolo había diseñado y se lo arrojó a su hijo. El cenicero se hizo añicos detrás de Paolo, rociándolo con fragmentos de vidrio. A partir de ese momento, Paolo solo tenía un objetivo, derribar la casa de Gucci. A lo largo de los años, examinó los documentos financieros de Gucci, y descubrió que se estaban transfiriendo millones de dólares a sociedades offshore. En octubre de 1982, Paolo presentó las pruebas en apoyo de su alegación de despido improcedente. Pensó que eso obligaría a Aldo a dejar que lanzara su propia línea o a invitarlo a volver al negocio. Al final, Aldo, de 81 años, fue condenado a un año y un día de prisión por evadir más de 7 millones de dólares en impuestos sobre la renta estadounidenses. Paolo siguió su línea a peje con renovado vigor, pero su aventura fracasó y luego fracasó. Maurizio comentaría más tarde que el logro más importante de su primo en la vida fue meter a su padre en la cárcel. Capítulo 5 La era de Maurizio 22 de noviembre de 1982 Después de siete años en Nueva York, Maurizio, Patricia y sus hijas habían regresado a Milán, Rodolfo estaba muriendo de cáncer. Se unieron a una audiencia de uno. 300 invitados para ver Il Cinema nella mia vita, Filmin' My Life Como una grandiosa muestra de amor por su hijo y su difunta esposa, Rodolfo había reunido imágenes de sus días de actuación con Alessandra, su boda y Maurizio cuando era niño en un largometraje. La película contenía un mensaje final para Maurizio, la verdadera sabiduría reside en lo que podemos hacer con las verdaderas riquezas de este mundo, más allá de las que podemos comerciar o administrar, las riquezas de la vida, la juventud, la amistad, el amor. Rodolfo estaba preocupado por su hijo, cuyo entusiasmo por el negocio, y por gastar dinero, estaba creciendo. Pero ya era demasiado tarde. En mayo de 1983, Rodolfo entró en coma y murió. Maurizio, que ahora tiene 35 años, fue finalmente libre de tomar. Las riendas Mientras estaba en Nueva York, absorbió las enseñanzas de Aldo y desarrolló su propia marca de carisma y entusiasmo contagioso. Estaba preparado para aportar un nuevo liderazgo a la empresa familiar. Gucci seguía representando clase y estilo, pero su glamour había disminuido ante la nueva energía de marcas como Armani y Versace. La misión de Maurizio, relanzar el nombre Gucci Tenemos un Ferrari, decía, pero lo conducimos como un cinquecento. Centrándose en la calidad y la coherencia, redujo drásticamente la línea de productos de Gucci, y redujo el número de tiendas. La era de Maurizio ha comenzado, dijo Patricia a todos. Presionó a su esposo para que se convirtiera en alguien importante, tienes que demostrarles a todos que eres el mejor. Aldo subestimó la ambición de su sobrino. Cuando Maurizio se hizo cargo de la junta directiva formando una alianza a regañadientes con Paolo, Aldo se sorprendió. La prensa, por su parte, describió a Maurizio como un pacificador en el campo de batalla familiar. En junio de 1985, Aldo y sus hijos tomaron represalias y entregaron un expediente a las autoridades. Sus pruebas, de que Maurizio había falsificado la firma de Rodolfo en sus certificados de acciones para evitar pagar impuestos sobre sucesiones por valor de 8,5 millones de dólares, eran contundentes. Pero cuando la policía fiscal italiana se presentó en su oficina con una orden de arresto, Maurizio estaba preparado. Salió corriendo por la puerta, se subió a su Kawasaki GPZ roja, se puso un casco para evitar que lo reconocieran, y se dirigió directamente a la finca de St. Moritz, en Suiza. Durante el año siguiente, Maurizio vivió exiliado en Suiza. Estaba harto de que sus familiares socavaran su progreso. Sabía que tenía que comprarlos, pero sus primos no le venderían directamente sus acciones de Gucci. ¿La solución? Encuentra a un tercero que se convierta en socio de Maurizio en la redefinición de Gucci. Con la ayuda de Morgan Stanley. Negoció un acuerdo con un banco de inversiones llamado Investcorp para hacer precisamente eso. La suerte de Maurizio estaba cambiando. Sus abogados habían llegado a un acuerdo con los magistrados de Milán, tenía que regresar y enfrentarse a los cargos, pero no tendría que ir a la cárcel. Mientras tanto, Investcorp había comprado las acciones de los primos de Maurizio. Ahora solo quedaba un último obstáculo que superar. Aldo sabía que tenía las manos atadas, con solo el 17% de Gucci América, ya no tenía ninguna autoridad. A los 84 años, firmó su última parte del imperio familiar que tanto había trabajado para construir. Capítulo 6 Caída y triunfo Maurizio empezaba a saborear su poder. Durante toda su vida había sido acosado, primero por Rodolfo, luego por Patricia y sus familiares. De repente, regresó del exilio y era el director ejecutivo de Gucci. Estaba decidido a restaurar la grandeza de Gucci, y sabía que necesitaba hacer borrón y cuenta nueva. ¿Esos bolsos de lona baratos? Quería que se fueran. En enero de 1990, anunció que cerraría GAC y suspendería el negocio mayorista de Gucci, con efecto a partir de ahora. El abogado Doménico de Sole, que había sido ascendido a presidente del mercado estadounidense de Gucci, intentó persuadir a Maurizio de que actuara más despacio. Los productos de lona representaban la mayor parte de las ventas de Gucci en Estados Unidos. Cuando Investcorp analizó Gucci en la reunión de su comité de dirección un año después, las cifras fueron desconcertantes. Maurizio había reducido 100 millones de dólares en ventas, y había añadido 30 millones de dólares en gastos para renovar sus tiendas. En otras palabras, Gucci pasó de generar 60 millones de dólares en ganancias a perder 60 millones de dólares. Maurizio rogó a sus socios de Investcorp que le dieran más tiempo. Estaba seguro de que las ventas pronto se dispararían. Maurizio había contratado a Don Neyo, la expresidenta de Bergdorf-Gutman, como directora creativa. Hacía grandes cosas para Gucci, revitalizaba los diseños vintage, guiaba a la empresa hacia la moda popular, encantaba a la prensa de moda y reclutaba nuevos talentos innovadores, como un joven diseñador estadounidense llamado Tom Ford. Pero Maurizio se había precipitado demasiado. Eliminó las bolsas de lona antes de que Meyo y su equipo estuvieran listos. Las tiendas estuvieron vacías durante tres meses. Los clientes pensaban que Gucci iba a cerrar. A medida que aumentaban las dificultades financieras de Gucci, también lo hacían las de Maurizio. La empresa estaba en números rojos, por lo que no recibió ningún ingreso de su participación del 50%. Había gastado todo su dinero y había apostado su futuro a las ganancias especulativas. Sus deudas ascendieron a 40 millones de dólares. Desesperado, Maurizio reinició en secreto la producción de la colección de lienzos en 1993. No sirvió de nada. Ese año, sus bancos pidieron a las autoridades que embargaran los activos de Maurizio. Si no pagaba, sus propiedades y su participación en la empresa serían subastadas. La presión aumentaba. Pálido y demacrado, Maurizio era el fantasma del hombre entusiasta que alguna vez fue. Pero no podía admitir la derrota. Para obligarlo a dejar el cargo de presidente, Investcorp lo acusó de administrar mal la empresa. En septiembre de 1993, Maurizio finalmente capituló y vendió su propiedad de Gucci a Investcorp por 120 millones de dólares. En mayo de 1994, Don Mello renunció como directora creativa y Tom Ford, que había estado diseñando por sí solo todas las colecciones de Gucci, se hizo cargo. Con la muerte de Maurizio, tuvo total libertad y se hizo famoso como diseñador. De las estanterías salieron volando mini-mochilas, zuecos e imponentes tacones de aguja. Las camisas de satén, los pantalones de terciopelo y las chaquetas de moer llamaron la atención en las pasarelas, y fueron muy populares en las revistas de moda. Celebridades como Elizabeth Harley y Madonna modelaron sus looks en fiestas y ceremonias de entrega de premios. Aprovechando el brillante éxito de Ford, Investcorp decidió sacar a Gucci a bolsa y necesitó nombrar un nuevo director ejecutivo. Domenico de Sole, que había demostrado su valía una y otra vez durante sus once años en Gucci, y tenía una buena relación de trabajo con Ford, era la elección obvia. Gucci se convirtió inmediatamente en una de las acciones más populares, a finales de 1995, sus ingresos ascendieron a la enorme cantidad de 500 millones de dólares. La predicción de Maurizio había dado resultado, las ventas finalmente se estaban disparando. Capítulo 7 El paraíso perdido Las cosas no iban bien en casa desde hacía tiempo Cuando era más joven, Maurizio había acudido a Patrizia en busca de apoyo, pero con el paso de los años sus consejos le molestaban cada vez más. Comenzó a llamar a su folleto roso Estrega Piri Piri, una bruja de dibujos animados de la televisión. El 22 de mayo de 1985, Maurizio había vuelto a empacar una maleta. Esta vez, sin embargo, se iba de Patrizia. Con el corazón roto, Patrizia sintió que su mundo se derrumbaba. Se dirigió a su amiga Pina para entretenerla, y distraerla con cartas del tarot y bromas. También comenzó a documentar obsesivamente cada contacto que tenía con su Mau, como todavía lo llamaba, en su diario. Cuando Maurizio accedió a pasar la Navidad en Saint-Moritz juntos como familia, Patrizia estaba extasiada. Ella y las niñas decoraron la casa con guirnaldas de colores, velas y muérdago. Maurizio había prometido acompañarla a la misa de medianoche. Era su oportunidad de empezar de... nuevo. Pero el 24 de diciembre, Maurizio se acostó temprano. Para colmo de males, cuando Patrizia abrió su regalo de Navidad a la mañana siguiente, encontró un miserable llavero y un reloj antiguo, que él sabía que odiaba. Esa noche, Maurizio se quedó en casa mientras Patrizia asistía sola a una fiesta. Allí se enteró de que Maurizio tenía previsto salir de Saint-Moritz al día siguiente. Cuando Patrizia se enfrentó a él con furia, puso sus manos alrededor de su cuello y levantó su pequeño cuerpo del suelo. —De esta manera crecerás —gritó. —Me vendrían bien unos centímetros más. —Chiscoroteo. Sus auspiciosas vacaciones de Navidad habían terminado, al igual que su matrimonio. Después de eso, Maurizio intentó cortar los lazos con Patrizia. Seguía depositando mensualmente un promedio de 100. 000 dólares en su cuenta bancaria, pero le prohibió el acceso a las propiedades de Saint-Moritz. Y en el otoño de 1991, Maurizio le pidió el divorcio a Patrizia. A cambio, juró destruirlo. Casi al mismo tiempo, Patrizia comenzó a tener dolores de cabeza, quedó incapacitada por el dolor. En mayo de 1992, sus médicos le descubrieron un tumor en el cerebro, y le dijeron que tenía que operarse inmediatamente. Sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Cuando Patrizia fue llevada al quirófano, tomó la mano de su madre, y le dio un beso de despedida a sus hijas. Buscó a Maurizio, que nunca apareció. Sin embargo, el tumor resultó ser benigno. Y cuando Patrizia recobró fuerzas, pensó en vengarse de Maurizio. Vendetta, escribió en su diario, y negoció un despiadado acuerdo de divorcio que incluía un pago único de 550. 000 dólares, 846. 000 dólares adicionales al año y un ático. El divorcio se ratificó el 19 de noviembre de 1994. Maurizio se fue a casa temprano para sorprender a su nueva compañera Paola, radiante mientras le entregaba un martini. Sus problemas personales y sus deudas habían desaparecido, y tenía más de 100 millones de dólares en el banco. La depresión se... Disipó, compró una bicicleta y comenzó a pensar en nuevas ideas de negocios. Maurizio podría por fin reconstruir su vida, o al menos eso pensaba. Cuatro meses después, Maurizio yacía sin vida en un charco de sangre. Cuando se enteró de la noticia, Patrizia se echó a llorar. Luego se tranquilizó y escribió una palabra en su diario, en mayúsculas, Paradeisos, o Paraíso. Esa tarde, caminó unas pocas cuadras desde su apartamento hasta donde había vivido Maurizio, tocó el timbre y le pidió a Paola que se fuera. La casa ahora pertenecía a las hijas de Maurizio, y, a través de ellas, a ella. Puede que haya muerto, le confiesa a una amiga, pero yo acabo de empezar a vivir. Capítulo 8 La última batalla de la viuda negra Dos coches de policía se detuvieron frente al palacio. Eran las cuatro y media de la mañana del 31 de enero de 1997. El jefe de la policía criminal de Milán, Filippo Nigny, salió y tocó el timbre. Tenía una orden de arresto contra Patrizia. Cuando Patrizia salió de su habitación, Nigny sólo pudo quedarse boquiabierta de incredulidad. Llevaba joyas de diamantes y un abrigo de visón, tenía un bolso Gucci de cuero en las manos. Volveré esta noche, les dijo a sus hijas, y se puso unas gafas de sol. Ese día, la impactante noticia monopolizó la prensa, la exesposa de Maurizio Gucci y cuatro cómplices habían sido arrestados por su asesinato. Habían pasado dos años desde la muerte de Maurizio y la investigación se había estancado, hasta la noche del 8 de enero de 1997. Nigny trabajaba hasta tarde cuando sonó el teléfono, «Sé quién mató a Maurizio Gucci», dijo una voz ronca. Pronto, la persona que llamó, Gabriele Carpanese, estaba sentada en la oficina. De Nigny, contando toda la historia. Carpanese y su esposa se habían mudado recientemente a Italia, y se alojaban en un hotel barato hasta que pudieran encontrar su propio lugar. Allí, Carpanese se hizo amigo del sórdido portero Ivano Savioni. Un caluroso día de verano, estaban bebiendo y fumando cuando Savioni les contó un secreto, había puesto en fila a los asesinos de Maurizio Gucci. Los detalles se dieron a conocer en las próximas semanas. Patrizia Rellani había pagado 600 millones de liras, unos 375. 000 dólares, para que mataran a Maurizio. Su amiga de mucho tiempo, Pina Auriemma, había actuado como su intermediaria, se puso en contacto con Savioni, un viejo amigo, que luego contrató a Horacio Chicala, propietario de una pizzería de 56 años. Ahogado en deudas de juego, Chicala había accedido a conducir el coche de la huida. Y su vecino, Benedetto, se había apuntado como el asesino. Ningni pudo corroborar la historia pinchando teléfonos y engañando a Savioni para que confesara. No. Podía creer su suerte. Tenía todo lo que necesitaba para llevar a los criminales ante la justicia. Tras el arresto de Patrizia, la encarcelaron a la espera del juicio. Cada día que pasaba en su celda, la viuda negra, como la llamaba la prensa, se alejaba más de sus sueños dorados. Ni ella ni Pina confesaron ni una palabra, hasta marzo de 1998, cuando Pina rompió airadamente su silencio de quince meses. Patrizia había intentado sobornarla en secreto para que asumiera la culpa del asesinato de Maurizio. Indignada, Pina contó la historia, su confesión coincidía con la versión de los hechos de Savioni. El 2 de junio de 1998 fue el primer día de Patrizia en la corte. Al entrar en la habitación, los fotógrafos acudieron y la multitud murmuró. En el estrado, Patrizia habló sobre su matrimonio, trece años de felicidad perfecta seguidos de desilusión cuando Maurizio cambió, y buscó el consejo de asesores comerciales en lugar de a su esposa. Patrizia admitió que su odio hacia Maurizio se había convertido en una obsesión, ya no lo respetaba. Durante los meses siguientes, los italianos siguieron todos los detalles del juicio de Gucci, que se convirtió en una historia épica de amor, lujo y codicia. Patrizia nunca admitió haber ordenado el asesinato de Maurizio, en su versión de la historia, Pina le hizo un regalo y luego la amenazó con que pagara por ello. Pero al final, Patrizia y sus cómplices fueron declarados culpables. Las cámaras de televisión se centraron en Patrizia mientras el juez leía su sentencia, 29 años. Inexpresiva, miró hacia abajo durante un momento y luego se dirigió hacia adelante. Esa semana, un par de esposas brillantes de plata de ley aparecieron en los escaparates de Gucci de todo el mundo.